Mi gente, y aflojar la cintura, porque corresponde este momento de Club La Vaina TV al Reggaeton Hip Hop Ultramix de la semana. ¡Gracias! 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 porque no ha enfrentado y él pegó, pegó, pegó pero en la prenda, en la prenda yo pero me secantes hay ganza al medusa, tu mirada conmigo se cruza rombo inferior, ella ya no usa se aborracó, que se quita la brusa y canta Bueno mi gente, hemos llegado al final del programa lamentablemente, pero esperamos que le haya gustado a todos nuestros amigos, ¿vale? Sobre todo a Darcybe, Debra Sporter, the best of the show, todo lo mejor que hay aquí somos Bueno, yo le voy a preguntar a José Miguel, ¿cuál fue el servente lo más te gustó? Es un compromiso ¿Cuál fue? Que cojón que está tan fuerte Que cojón que está tan fuerte, ¿eh? No, ya La misma lista La misma lista Quiero agradecer a las vainarinas que hicieron un magnífico trabajo con el vainarín de presentarlo aquí el corta vaina Se la comió Mi amigo Pablo, Pablo, Pablo mi amigo Gracias por venir Gracias a ser un cantante Artista Pablo García A los chicos de las 9 estrellas ya sabrán porque como ustedes no voy a llegar a comer mucho Así que voy a gustarlo Bueno, y recordarle a todo ese público que pueden ir a LaRayaTV.com Dejen sus comentarios No nos coman No nos coman Y yo sé que ustedes van a dejar aquí el comentario de que les gustó ¿Qué es esto? No, van a dejar mi o no Y recordarles también al público que estaremos aquí la semana que viene a la misma hora y por este canal y nosotros somos ¡Claude La BailaTV! ¡Claude La BailaTV! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!